Iniciamos contándole que las autoridades literalmente están pisando el acelerador en los esfuerzos para poder limpiar las zonas contaminadas por plomo por parte de la fábrica de baterías Excite. Y es Cris Monarres que nos tiene más detalles acerca de esta peligrosa situación. Adelante, Cris. Amplianos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Como una victoria de justicia ambiental, así se cataloga la asignación de más de 74 millones de dólares por parte del Condado de Los Ángeles para limpieza de todas estas comunidades contaminadas con plomo. Al menos 16 ciudades en California han sufrido por la exposición al plomo por fábricas de baterías como la de Excite, que significó una crisis ambiental. Ocho de estas ciudades están en la zona de Los Ángeles, en comunidades donde residentes han padecido enfermedades por la contaminación. A veces los factories de los que están aquí, cuando están trabajando en la noche, todo el olor se viene para acá y toda la noche apesta. Y yo creo que así se está contaminando la tierra. A Edwin le están quitando el plomo de su casa en donde vive. Y fue precisamente ahí donde la supervisora del Condado, Hilda Solís, anunció que se destinarán 74.5 millones de dólares para agilizar los trabajos de descontaminación. De 10 mil casas en el este de Los Ángeles, Baywood, Boyle Heights, Commerce, Bell y Huntington Park. Y daremos dar aplauso a la Asamblea, a los miembros también, pero también a Cristina García, porque lo que ha hecho es tanto para luchar para nuestra comunidad. La asambleísta García, por su parte, impulsó la recién aprobada ley AB142, la cual aumentó los impuestos a fabricantes de baterías. Y este año se otorgarán para la limpieza 41 millones de dólares. A Jorge ya le limpiaron su casa. Tengo sobrinos y sobrinas y niños y niñas de mis amigos que vienen a jugar aquí y digo, what the heck, no, 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 yo prefiero tener, sacarte bien que mal. Y es que de acuerdo a las autoridades de salud del Condado de Los Ángeles, más de 3 mil niños dan positivo con altos niveles de plomo en la sangre cada año debido a la exposición a tierra contaminada. Bueno, y se estima que van a ser necesarios 500 millones de dólares para terminar con la limpieza de estas 10 mil casas. Eso es todo por mi parte desde Los Ángeles. Cris Monarres, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.